Varios sectores de Quetzaltenango solicitaron al alcalde y su corporación informar sobre las nuevas tarifas de la energía eléctrica que supuestamente entrarán en vigencia el próximo 16 de agosto. Según la población existe mucha incertidumbre relacionada a este tema. Que para creo para el 17 de agosto se vence el contrato, viene una nueva licitación y el que va a pagar el plato roto es el pueblo. Se habla y se estima que a la hora que venga un aumento va a ser más o menos a triplicarse lo que estamos pagando ahorita en energía eléctrica. Eso para nosotros, al menos en caso personal en la empresa, sí vendría a afectarnos bastante. El problema con el INDE es que ese es un condicionamiento de que al momento de que firmemos un nuevo contrato, el INDE va a decir, bueno, si nosotros debemos lo que dice la empresa eléctrica. Nosotros sí sabemos cuánto se debe porque hay un contrato vigente todavía y eso no hay que olvidarlo. Tampoco nosotros podemos pagar una factura de 20 millones como hemos repetido cuando nosotros apenas recuperamos 5 millones aquí en Quetzaltenango.